La Palabra de Hoy Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías, y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y lo había metido y encarcelado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Oigan, vamos aquí a ver dos cositas. Por un lado, lo que sucede con Jesús y cómo Marcos aprovecha para poner en este texto un acontecimiento para darle paso a lo que estaba haciendo Jesús. Primero, acuérdense que los discípulos habían sido enviados de dos en dos, que fueran a curar enfermos, a predicar el arrepentimiento y a decir la buena nueva. Y entonces empieza su fama a extenderse y extenderse. De hecho, lo dice, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, tanto era la fama que llegó hasta oídos del rey Herodes. Oigan, pero la fama de Jesús creció de una manera confusa. Unos lo confundían con Juan Bautista, otros con Elías. No lo identificaban como el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey y el Salvador. No atinaban a quién era exactamente Jesús. Sin embargo, la fama estaba extendida. Para esto, Herodes se pone a pensar, ¿cómo va a ser Juan Bautista si yo lo mandé matar? Y Marcos pone en este episodio del capítulo 6, versículos 14 al 29, el martirio de Juan. ¿Cómo fue? Bueno, Juan era un profeta que anunciaba la verdad, el arrepentimiento. Y obviamente, Herodes no se le escapaba, este rey Herodes. ¿Cómo es posible que se haya casado con la esposa de su hermano? Y dice, la esposa de su hermano. Yo creo que se la debe haber quitado y dijo, qué divorcio ni qué nada, tú te casas conmigo y listo. Y por eso Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. No le dice a la viuda de tu hermano, a la que fue mujer de tu hermano, no, a la esposa de tu hermano. Quiere decir que Herodes le quitó a su hermano, a su esposa, ¿verdad? Aún siendo su esposa. Entonces, Herodías, pues también yo creo que debe haber dicho, estoy mejor con Herodes, es el rey, es más poderoso, está mejor. Y también Juan le decía a ella que estaba mal. Y Herodías, híjole, vengativa, ¿verdad? Rencorosa. Quería deshacerse de él, quería quitarse esa piedrita en el zapato, esa conciencia, ese monito que le decía a su conciencia. Y lo mandan matar, lo mandan degollar. Y bueno, también es un presagio y es un aviso de cómo va a terminar Jesús también. Así terminan los profetas, hermanos. Así terminan los profetas. Normalmente, un profeta que denuncia a un poderoso, a una comunidad poderosa, a alguien que está mal, esa persona que no quiere cambiar, que no quiere reconocer su pecado, que no quiere reconocer que está mal, lo único que quiere es matar al profeta, es decir, callarlo. Y en este caso callaron a Juan. Juan no soportó Herodías, aunque Herodes le gustaba cómo hablaba a Juan, como que lo movía, pero pues era tibio, no se decidía, no le escuchaba y le movía el corazón y le movía un poco la conciencia, pero se quedaba pasivo, no actuó. Sin embargo, actuó de una manera tan negativa, por petición de la hija de Herodías, ¿verdad? De esta mujer perversa, que aprovechando el favor del rey, pide la cabeza de Juan el Bautista y pide la muerte. Hermanos, seguramente usted ha conocido personas y demás que al decirles en qué están bien y en qué están mal, y que cambien, que reconozcan su pecado, que cambien de actitud, que es lo que dicen, mejor te mato o mejor cállate y no me molestes. Y si tuvieran en ese momento una pistola, te matan, para decir, ya, ya, déjame en paz, ya me deshice de este problema, ya no hay nadie que me esté diciendo, estás mal, estás mal, estás en pecado, estás... Hermanos, así son los adolescentes, así son los jóvenes, así es un marido cuando es infiel, ¿verdad? Con ganas de matarte, esposa, para que ya no me estés diciendo que te soy infiel y que es real. Hay veces que al patrón ya no quiero que me diga las cosas porque sé que estoy mal. De repente queremos matar a aquellos que nos hacen ver la verdad, que nos hacen ver nuestro error, en dónde estamos mal. Y preferimos deshacernos de ellos que cambiar, que tener una actitud de conversión. Eso le faltó al rey Herodes, se perdió la oportunidad de conocer a Jesús y de cambiar su vida. Y de aprovechar la oferta que le hacía Juan Bautista. No, lo mandó a matar y quedó con su pecado. Herodes, Herodías y la hija. Los tres cómplices, porque como dicen, tanto peca el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Estos tres cooperaron para el martirio de Juan Bautista. ¿Y qué es lo que le va a esperar a Jesús? En la cruz. Hermanos, seamos profetas, no importan las consecuencias. Entonces, hablemos cuando esté mal, hablemos cuando algo o situación de pecado no esté conveniente y va contra Dios.